Me voy Me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Cuando la ve, su perfume está en mi piel Y hoy la soñé, la soñé en brazos de otro Creí morir y lloré al despertar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren auto partía En su mirada esperaba mi regreso Esa negra que ahora dejo, ahora vuelvo a buscar Esa negra que ahora dejo, ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía ¡Colimbe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!